hola amigos cómo están bienvenidos de nuevo a vuestro canal me pasó a mac mirad hoy os voy a enseñar a hacer algo similar a esto a ver si os gusta vamos a ver puede servir para vuestro canal colocar vuestro logo el texto que queráis y para muchas más cosas entonces he hecho varios mirad saber cuál os gusta más pero yo os voy a enseñar a hacer quizás el azul que es como más vistoso y más bonito 6 lo vamos a hacer como siempre utilizando nuestro element 3d y obviamente utilizando nuestro actor efe como veis es bastante chulo y como os digo le podéis utilizar para un montón de cosas fijaros qué curioso todo lo que se puede llegar a hacer este de heineken chulo verdad venga pues el que vamos a hacer como os digo vamos a intentar hacer o reproducir una cosa similar a esta con el logo de facebook el centro podéis poner como os comento cualquier logo que eso os ocurra o cualquier texto venga comenzamos mirad voy a dejarla aquí este vamos a crear una nueva composición por si tenemos que consultar algo lo vamos a dejar aquí y lo que hacemos es empezamos desde cero como siempre con una nueva composición en esta ocasión va a ser de 60 fotogramas para que tengamos bastante fluidez en los tiros de los anillos y con las dimensiones de 1920 x 1080 full hd y una duración de 14 segundos que pueden ser algunos menos le vamos a poner un nombre a nuestra composición en ajuste de composición podéis cambiar el nombre y ponemos tutorial y ponemos tutorial anillos anillos girando y aceptamos venga aquí comenzamos mirad lo primero que hacemos lo de siempre creamos un nuevo sólido vamos a poner el 3d con la el tamaño de nuestra composición 1920 x 1080 aceptamos en ese sólido incorporamos el plugin element lo hacemos siempre y ya podemos entrar dentro de nuestro elemento 3d lo primero que vamos a hacer es venir aquí y crear una primitiva en este caso este cilindro o tú vale y le vamos a para y nos fijamos lo que hago donde se a veces las coordenadas de memoria y aquí tendríamos 270 bien y le vamos a dar una altura no muy ancha con un radio interno vamos a hacer uno estrechito tampoco nos vamos a volver muy locos con esto vale podemos fijarnos pero tampoco nos vamos a volver locos veis que tiene el exterior es un poco más fino el medio un poco más grueso y el grosito de dentro podéis hacerlos con las dimensiones que a vosotros más os busquen seguimos una cosa así de mayor diámetro que pensar que dentro tiene que estaría bien yo aquí lo que hago es fijaros que se notan las caras en las primitivas siempre nos van a salir estas caras estas etapas alrededor del anillo simplemente aquí y le subimos el número salen el número y yo lo que hago es ponerle al tope que son 500 y fijaros todos los vértices que son 32.000 pero aquí optimizó de tal manera que baja enormemente el número de vértices pero queda lisito y mucho vale bien ahí tenemos ese lo que hacemos es hacemos una copia de este mismo control de duplicamos y nos situamos en el que acabamos de duplicar el número de vértices y le hacemos un poquito más estrecho ahí y el interno como os digo un pelito un poquito más grande como lo veis quizás un poco más ancho se podrían haber hecho la altura podemos poner 30 0,3 y aquí 0,3 venga yo creo que ahí está bien podéis ya os digo las dimensiones ponerlas que a vosotros se os antojen venga ahí tenemos esos dos y lo que vamos a hacer es duplicar este grupo control de y añadimos en el grupo este añadimos un cilindro sin agujerito esto lo mismo que hemos hecho hay 270 270 y este le borramos y este le borramos vale y nos queda aquí le vamos a cambiar el grupo y le vamos a poner el grupo 2 veis lo que estoy haciendo tenemos el grupo 1 y el grupo 2 a este de momento le vamos a poner en el 1 ¿para qué? para ver un poco qué dimensiones lo tengo que poner entonces simplemente ahora lo que voy a hacer es aumentar el radio aquí le ponemos 3 igual que el otro 0,3 perdón es 0,3 tiene la misma anchura que los anteriores anillos y le subimos lo mismo el número de caras las vamos a poner en 500 500 y aquí abajo le utilizamos las superficies ¿veis? bueno pues ya tenemos mis 3 anillitos la más de chulos ¿qué hacemos ahora? vamos a darle el material el material que utilicé en un principio para todos podéis utilizar el material que queráis yo he cogido el metal black chip y lo voy a poner en los 3 anillos ¿vale? y para que reflejen un poco más yo creo que aquí fue lo que hice bueno aquí en principio vamos a abrir sabéis que si yo cambio ahora el material es el mismo en los 3 ¿veis? si yo cambio uno de ellos me cambia en todos de tal manera que aquí lo que hice hice fue vamos a ver en tuve model aquí no sé si puse 5 5 pero el nuevo es el box para que sea como más fina la superficie y en estos exactamente igual tenemos que os lo he hecho antes 5 porque en este caso esto no se repite no se copia boot repeat y en esta exactamente lo mismo en el grupo 2 este no lo hemos todavía movido le vamos a moverlo y este aquí es boot repeat y le ponemos 5 es como una especie de el mapa de textura ¿vale? lo que estoy cambiando así y este ya le tenemos este cilindro le vamos a poner en el grupo 2 ya creamos un nuevo grupo este le podemos borrar esto no sobraba es lo que he hecho ¿no? bien tengo el grupo 1 con los dos tubos exteriores podemos poner aquí ahora fijaros este es el exterior nos ponemos tubo tubo exterior este sería el medio para no guiarnos y este sería el centro sin más ahí tenemos ¿veis? de momento veis que he generado dos grupos podéis generarlos como vosotros queráis en el grupo 1 tubo exterior y tubo medio y en el grupo 2 el centro el tubo exterior y medio fijaros en el tubo exterior y aquí directamente ya puedo hacer lo siguiente puedo venir a tubo exterior vamos a ver aquí como estoy en el grupo 1 yo suelo hacer lo siguiente en el grupo 1 pongo el canal 1 pongo el canal 1 que tiene dos elementos dentro del grupo 1 canal 1 en el exterior y en el medio canal 2 ¿veis? y luego en el grupo del centro este de abajo que es el grupo 2 como nada más que tiene 1 me pongo justamente ahí en centro no voy a tener más sí voy a meter aquí voy a meter el logo pero luego lo vamos a hacer y aquí lo que vamos a hacer es directamente metemos el canal 2 porque es referido al grupo 2 bien pues ya la tengo me voy a mi after effects y aquí vamos a empezar a hacer cositas lo primero vamos a crear un fondo que eso queda bastante feo para crear el fondo ya sabéis generamos un nuevo sólido y le llamamos background o BG o fondo ponerle el nombre que queráis le aceptamos y le voy a poner de abajo y a este background yo lo que voy a hacer es meter el generar gradación de degradar que ya en algún sitio os he enseñado ya a hacer esto ¿vale? pendiente radial bajo la pelotita está aquí intercambiamos colores y esta otra pelotita tiro de ella y lo voy a poner así de momento una cosa así en este vamos a poner una azulita por ejemplo una azulita algo así de momento ¿vale? bien más cosas que vamos a ir creando vamos a crear una luz de punto con el 100% de oscuridad porque aquí aunque yo suba del 100 creo recordar que no acepta al tener más sombra y aceptamos y esta luz la voy a colocar de momento una luz y que hacemos ahora vamos a empezar a darle oclusión etcétera a nuestro elemento venimos aquí en E3D y en Render Settings empezamos a darle aquí ambiente de oclusión y vamos a darle aquí activamos el ambiente de oclusión y 10 por ejemplo no pasa casi nada apenas nada si pasa porque fijaros en los centros donde se unen los discos los huecos que quedan entre los discos como esto cambia pero esto se va a notar muchísimo más cuando tengamos un suelo ¿vale? de tal manera que lo que podemos hacer ya es ir y generar nuestro suelo venimos a E3D escena setup y desde aquí nos ponemos en el grupo 1 para tener de referencia y vamos a crear aquí un suelo este nos venimos aquí y le vamos a dar la escala al máximo 10.000 ahí cojo esta herramienta y lo bajo ya está ya tenemos este suelo este suelo ¿qué hacemos? ya le podemos generar en un grupo nuevo pinchamos le dejamos pinchado y bajamos hasta abajo hasta que nos aparezca la línea roja suelto y me va a generar un nuevo grupo y le llamo 3 plane model se llama el grupo ¿vale? y ahora lo que hacemos es venir aquí en modo de reflejo ponemos superficie espejo ya sabéis abro midi full y aquí directamente lo que hago es reflectividad voy a poner un 60 y pico como siempre podéis poner lo que queráis y hacer pruebas si queréis ¿vale? y sigo bajando y activo aquí el mate shadow y el mate reflexión de tal manera que ha desaparecido pero cuando llego a mi after effects me va a aparecer ahí mi sombra con mi reflejo ¿veis? algo que no hemos hecho y que ya tenemos que ir haciendo es crear una cámara nuevo cámara sin habilitar de momento el campo de profundidad y aceptamos de 35 minutos está bien y ya le podemos alejar un poquito vamos a darle así siempre me equivoco al dar la dirección de acercamiento o de alejamiento ya tenemos ¿vale? ¿qué más? pues vamos a meter nuestra F de Facebook por ejemplo ¿de acuerdo? la forma de hacerlo sería cuando tengáis localizado un simple png un jpg lo que vosotros queráis venimos y le importamos venimos aquí importar archivo y creo que lo tenemos yo en mi caso en documentos aquí creo que le tengo el logo este es un png y abro ahí lo tenemos ¿vale? y este pues le bajo abajo le bajo abajo y ¿veis? dependiendo de donde le ponga si le pongo ahí ya le tendría ahí pero yo le voy a bajar abajo de todo y quito mi ojito me voy a leer 3D y aquí en vamos a cerrar pestañas en custom layer pincho y en textura y mapas en la segunda metería mi logo FBK que es el Twitter perdón el Facebook ahí lo tengo ¿cómo le podemos ver? pues es muy sencillo venimos a escena setup y en el metal black chip este que lo que voy a hacer directamente creo que lo que voy a hacer va a ser una copia para que solo me cambie ese porque en el momento en que yo cambie este black chip me va a cambiar todos de tal manera que fijaros me voy a escena material y me sitúo en el pincho control y le digo duplicar de tal manera que ahora fijaros tengo una copia bien pues esa copia la voy a meter en el centro ahí ¿vale? y lo primero que vamos a hacer es duplicar este elemento control D mirad he duplicado esta pieza y me salen dos grupos ¿veis? lo que hago ahora para colocarlas todas en el mismo grupo fijaros lo que voy a hacer voy a crear una carpeta a esta carpeta la voy a llamar dos y en esta carpeta voy a meter este centro ¿veis como hago? ¿no? este centro y este que he duplicado ya los tengo aquí ¿veis? si no hay manera porque si yo quisiera vuelvo hacia atrás mirad al duplicar yo no tengo forma de esto colocarlo dentro ¿lo veis? es un problema que a veces nos surge al iniciarnos con el elemento 3D y que es muy sencillo de solucionar pero que nos podemos volver locos con este tema entonces la mejor manera de solucionar esto yo ahí no puedo meter dentro del grupo 2 mi duplicación de centro ¿lo veis? la mejor manera de solucionar esto es pincho aquí creo un grupo nuevo a ese grupo nuevo le vuelvo a llamar dos y es una carpeta y dentro de esta carpeta meto mi centro y mi centro ¿lo veis? ya le puedo poner donde yo quiera allá abajo y a este grupo 2 ya le puedo borrar que me queda ahí ¿veis lo que he hecho? ¿no? tengo mi centro y mi centro lo único que aquí ahora seguramente a ver sí en vez de poner canal 2 y canal 2 mirad lo que voy a hacer a este le digo ninguno a este le digo ninguno y al grupo le voy a llamar canal 2 canal 2 no espero que no se haya aliado mucho ¿vale? pero es la mejor forma de solucionarte estos inconvenientes que a veces surgen con nuestro elemento bien y ya a este uno de ellos lo que hago es saco hacia afuera y con esta herramienta la hago bien ahí ¿de acuerdo? ¿veis lo que hago? ¿no? bien y ya puedo echarle hacia acá luego lo haría y le duplicaríamos para ponerle por la parte de atrás es este ¿no? este mismo ya le puedo duplicar ya se me queda dentro del grupo control D y ya le podría poner a la parte de atrás ¿veis lo que he hecho? bien pues aquí es donde vamos a crear nuestro logo de Facebook ¿por qué lo hago en unas independientes y no en el mismo centro inicial original que tenía? porque se me reparte el dibujo del Facebook por el borde de esta manera no disponer de borde de ser una chapita muy fina no se nos nota ¿veis cuál es el motivo? ¿verdad? bien venga pues seguimos entonces a esta chapita de delante a esta chapita en esta vamos a meter nuestra textura de Facebook pinchamos en ella nos vamos a reflectividad y nos va a aparecer aquí nuestro logo pincho y aquí le vamos a ir dando vais viendo ¿no? le vamos a dar ¿no? esto es un poco a veces complicado de posicionar pero bueno con un poco de práctica no tendrías ningún problema ahí tenemos ¿veis que queda como muy apagado? aquí contraste aquí para que quede un poco mejor vamos dándole aquí pues la calidad que nos gusta ¿veis que uno sale a derechas y otro sale al revés? pues nada es muy sencillo de corregir fijaros en este que está a derechas nos venimos a la parte de atrás sería este ¿veis? el centro nos ha cambiado volvemos a meter aquí al centro ¿veis lo que os decía antes? mirad ¿veis como me queda? en el borde del disco me aparece también Facebook de tal manera el logo de tal manera lo que hago es volverla a meter chip en este a ver cuál es en ese centro invento de nuevo ahí no sé por qué hice la copia bueno da igual ahí tenemos bueno me hubieran cambiado todos los demás y de esta manera solamente tengo que cambiar ese en este que tenemos aquí a ver en este de delante solamente tendríamos que venir aquí fijaros vendríamos al centro aquí creo que es aquí este le daríamos aquí y este le daríamos así pincharíamos en flip ¿veis? y a menos quedaría la F posicionada correctamente en los dos lados del disco bien pues ya tenemos ahí nuestro Facebook preparado ¿ahora qué haríamos? pues sería simplemente posicionar las tapas en su sitio yo lo que hago es justamente cuando desaparezca un puntito un puntito hacia afuera y está lo mismo la de todo hacia adentro desaparece y un puntito hacia afuera y ahí tenemos damos ok y ahí tenemos la mar de chulo nuestro Facebook ¿veis que sencillo? bien pues una vez que tengamos esto lo que vamos a hacer es empezar a dar la animación correspondiente a cada anillo hemos visto que ya hemos dado canales auxiliares ¿veis? en el grupo 2 le llamamos canal 2 que incluye nuestro centro y nuestras tapas de tal manera que cuando le demos animación a este canal 2 del grupo 2 me va a girar todo en conjunto el grupo el tubo exterior lo mismo tiene el canal 1 y el tubo medio dijimos que tenía un canal 2 dentro del grupo 1 y de momento con eso ya puedo ir generando animaciones mirad para generar las animaciones lo primerito que vamos a hacer nos venimos al E3C y vamos al grupo 1 y en canales auxiliares lo abrimos y empezamos a dar animación al grupo exterior al perdón al anillo exterior abrimos el canal 1 del grupo 1 que es donde va a dar la animación al anillo exterior porque así se lo hemos dicho y en rotación buscamos cuál es la que nos rota creo que es esta no es control Z es esta la Z ¿veis? tenemos X, Y y Z abrir la fecha de rotación ¿de acuerdo? venga pues a esta ¿cuánto le vamos a dar? pues no le vamos a dar mucho le vamos a dar 345 grados una cosa así ¿vale? pero antes de nada antes de nada quiero que eso me lo haga vamos a hacerla un poco más rápida la animación de la que hice yo que quedaba un poco sosota ¿vale? entonces fijaros lo que hacemos es en la posición 0 perdón en el segundo 0 pinchamos el cronómetro y nos vamos al segundo 7 por ejemplo y en el segundo 7 le ponemos 0 y ya ha grabado una posición mirad si pincho dos veces aquí me aparecen los keyframes aquí abajo de tal manera que yo en cuanto vaya moviendo esto me va a mover mi anillo ¿veis? justamente cuando llega el segundo 0 está el anillo en su posición inicial ahí hacemos lo mismo con el anillo 2 nos venimos al grupo 1 canal 2 y venimos a rotación y en la rotación Z veis exactamente lo mismo solamente que lo que queremos ahora que es pues que avance un poco más vamos a darle una vuelta y 90 grados pero que gire al contrario y 90 grados y aquí vamos a poner una vuelta ¿vale? veis lo que hago ¿no? pero lo que vamos a hacer es ponerle negativo menos fijaros me transforma y me pone menos 270 directamente y eso quiero que me lo haga en el segundo 0 marco mi cronómetro me voy al segundo 7 puedo ir más rápido me pongo ahí y le pongo 0 y ahí me va a generar un nuevo keyframe de forma automática de tal manera que fijaros el anillo va un anillo va hacia un lado y el otro hacia el otro ¿veis que sencillo? bien y nos falta el de dentro pues para ir al de dentro exactamente igual nos venimos al grupo 2 este el 1 le cerramos grupo 2 ¿veis por qué lo hago yo? para no equivocarme y sé que el anillo del de dentro que no hay nada más que tres elementos que tienen que girar a la misma vez que son las dos tapas y el anillo central o el disco central lo que hago es en el grupo 2 le meto auxiliar canal 2 de esta manera yo me gusta más hacerlo así porque así no me equivoco y en rotación vamos a mirar porque creo que no es la Z ¿veis? efectivamente la Z no es es la I y este creo que hay que girar en positivo ¿vale? lo mismo vamos a ponerle por ejemplo 100 1 100 una vuelta 100 o algo más vamos a poner 150 y una vuelta un poquito más nos colocamos en el segundo 0 con una vuelta y 52 grados pincho el cronómetro y me voy a mi segundo 7 que es donde finaliza y le doy aquí 0 y 0 y ya tengo a ver si van al lado del control irán a la misma a ver los dos del centro y queda feo ¿veis? nada muy sencillo de solucionar simplemente me voy mirad me voy aquí y a este le doy negativo negativo de tal manera que me irán al sentido de sentido ¿veis? ¿qué os parece? yo creo que es muy sencillo de hacer ¿no? han quedado muy chulos esos materiales ¿eh? me gustan muy bien vamos a ver un poco cómo queda esto venga vamos a a ponernos en el segundo 8 y reproducimos en RAM y vemos a ver qué tal queda venga ahora nos vemos esto quedaría así ¿veis que chulo? bueno y lo que sí podemos hacer es acelerar los giros por ejemplo que vayan muy rápido al principio y más despacio al finalizar para hacer eso es sencillo mirad simplemente ¿veis que chulo verdad? con los reflejitos y tal queda bonito entonces mirad yo pulso U para cerrar todo y pulso U para abrir y solamente me abre donde tengo que friends al pulsar la letra U al pulsar la letra U del teclado situándome en la capa de E3D ¿veis? y lo que hago es simplemente marcar todo rusky friends me vengo aquí y marco de nuevo y le doy este este primero de aquí de aceleración de desaceleración y lo que hago es que me vengan muy rápido al principio y más despacio al final tal que algo así ¿qué os parece? ahí vamos a probar ahí y cerramos venga volvemos a reproducir y volvemos bueno mirad pues esto queda así mirad que bonito más rápido al principio y más despacio al final si queréis que vaya e incluso todavía más rápido vamos a bajarle aquí mirad puedo bajar aquí esto que llegue a 5 segundos como luego lo que vamos a hacer os voy a enseñar a reproducir a la inversa le vamos a alargar un poco el tiempo de reproducción ¿vale? pero fijaros cómo quedaría así vamos a volver a a reproducir en rango mirad aquí vemos cómo queda ¿veis? un poco más rápido al principio y despacito al finalizar chulo ¿verdad? a ver esto no tenéis por qué hacerlo exactamente igual que yo podéis darle más vueltas de giro etcétera lo que pasa es que yo no quiero ninguna estela en los giros en este proyecto concreto ¿vale? si esto yo ahora fijaros lo que hago es activar aquí el desenfoque de movimiento pues más bonito pues más bonito tarda más en renderizar vamos a volver a reproducir ahora fijaros esto os puede servir así pero a mí me gusta como una sombrita que podemos generar muy fácilmente mirad nos venimos al de 3D y aquí en render settings vamos a shadow y en shadow activamos sombra activamos y write a hacer fijaros como ya tenemos aquí la lucecita nos va a generar ahí una pequeña sombra esta sombra la podéis vosotros modificar subiendo la luz bajándola ¿vale? esto yo ahora no me voy a estar a mucho retoque pero vosotros lo podéis hacer veis que ya el ordenador va un poco más vamos a subirla más arriba el ordenador lleva un poco más cargadito ¿vale? bien y veis que es muy oscura la sombra esa la podéis cambiar la intensidad de la sombra o bien bajando en capa configuración de luz aquí fijaros la oscuridad de la sombra o bien directamente si yo aquí vengo al E3C y le doy otra iluminación pues venimos a vamos a bajar aquí en lighting le podemos poner en vez de ninguna vamos a darle un dramatic por ejemplo fijaros ¿veis? me baja la luz la sombra perdón y me da otra iluminación distinta totalmente vale y aquí esto lo vamos a ir poniendo ya a media que ya empieza a volverse pesa el ordenador como veis la pérdida de calidad de imágenes no se nota tanto y para trabajar es mejor incluso vosotros si la ponéis en tercio pues más rápido de mejor más fácil de trabajar vale bien y aquí adicional luz en rotación pues le vais dando la iluminación que más os guste girando aquí ¿veis? estando aquí una iluminación que os guste más bien y otra cosa que vamos a hacer fijaros si nos vamos al E3C de nuevo en envirón vamos aquí al envirón y desde aquí podemos dar el la habitación exterior alrededor de los anillos en este caso nosotros le vamos a dar esta queda muy chula ¿veis? esta y fijaros algo que no sé si os he comentado en alguna ocasión si pinchamos aquí en envirón veis que esto es una habitación en realidad una habitación con muchos ventanales alrededor y queda bastante bonita la iluminación y fijaros lo que os voy a enseñar mirad si pincháis el Shift podéis modificar la iluminación solamente del fondo ¿veis? y buscáis una que os agrade por ejemplo cuando está enfrente cuando tengamos la pieza de frente como en este caso así tenemos me parece que la Z siempre va hacia atrás cuando lo tengamos ahí fijaros yo pincho Shift y puedo seleccionar ¿veis? la luz que a mí más me guste por ejemplo esta está chula ahí de manera que cuando yo ahora suelto el Shift me mueve alrededor mirad si vengo aquí en OK eso me lo pone aquí ¿veis como queda muy chulo ¿verdad? y como varían ahora muchísimo más nuestras luces tarda lo que no doy ahora mucho trabajar vais viendo ¿no? bien fijaros que bonita hay la iluminación ¿veis? que reflejos bueno vais jugando con eso ¿de acuerdo? y ahora lo que vamos a hacer ya es el toque final que es las cámaras como trabajamos con la cámara para que venga desde aquí entre girando y se pare en el centro yo hago lo siguiente mirad yo lo que hago es crear aquí un objeto nulo que lo hacemos controlador de cámara le podéis poner ese nombre podéis poner controlador cámara cámara y sabéis que este es el controlador de cámara de tal manera que hacemos lo de siempre fijaros lo hacemos 3D importante y cogemos la espiral la enganchamos dejamos pulsar la tecla del ratón y suelto justo dentro del control de cámara y ya la tengo vinculada de manera que cuando yo ahora abra transformar la rotación y fijaros la puedo modificar a mi gusto ves que veo ni tan queda la iluminación y esto lo utilizo mucho porque mientras vuelvo a poner cero la cámara aquí en rotación vuelvo a dejarlo como lo tenía y puedo ver un poco desde aquí os lo aconsejo para ver un poco las iluminaciones como os gustan más etcétera etcétera mira si yo aquí ahora puedo hacer otra cosa mira voy al E3D puedo bajarle aquí el glossing vamos a quitar esto fijaros si yo vengo aquí al metal chip el glossing este lo puedo modificar fijaros mira da más gloss veis se refleja digamos el entorno que no me salía antes la palabra el entorno exterior se refleja más o menos de tal manera que fijaros como cambia yo lo voy a poner ahí en 30 está muy chulo ahí 30 claro este está en 100 vamos a dejarlo aquí a 30 30 también veis y el centro este también le podemos poner aquí no si ya es tanto vale luego las chapitas estas lo mismo fijaros le puedo dar también aquí 30 para que me refleje más y fijaros bueno pues veis como ya la F me refleja muchísimo más vamos a OK y vemos que tal queda más reflejos veis bueno vamos a probar ahí verdad venga pues ahí está muy chulo también muy bonito venga lo que hacemos ahora como os estaba contando lo de la cámara controladora ya hemos generado una cámara controladora o un controlador de cámara y lo que vamos a hacer ahora directamente es lo siguiente quiero que en el segundo 5 que es cuando termina de girar mis anillos en el segundo 5 hasta ahí quiero activar punto de anclaje y posición ¿vale? y me voy al segundo 0 y en el segundo 0 lo que hago es fijaros quiero se me vaya un poco por la izquierda y voy dándole a la Z y me voy llevando todo esto fuera de pantalla porque bonito quedan esos reflejos chulos chulos muy chulos ¿veis? quizás no tan a la derecha ahí y me lo voy llevando ¿veis? ¿hasta cuándo? pues vamos a sacarlo de pantalla por ejemplo vean que chulo que da ¿eh? quizás no tan a la derecha más a la izquierda bueno por la X acordaros esto va al revés siempre ¿veis lo que hago? ¿no? X, Y, Z Y hacia arriba hacia abajo X derecha izquierda y Z hacia adelante hacia atrás esto como el barrio Sésamo vale los que son de mi quinta aquí en España os acordaréis del del barrio Sésamo bien chulo que era venga ahí vamos alejándonos ¿veis? y aquí MD ¿veis esto? no sé que toca ahora la escala ahí está ¿veis? y siempre voy al revés vamos a ponerlo para ahí me voy me voy me voy hasta ahí yo dejo ahí la sombra se vea la sombrita ¿veis que chulo? fijaros ahora cuando voy avanzando me va entrando mis anillitos a ver que gira vamos a reproducir a ver qué tal venga vamos a reproducir estos cinco segundos y medio a ver qué tal queda bueno mirad aquí vamos a reproducir solamente cuatro segunditos a que veáis un punto de muy a derecha pero bueno ¿veis? yo a este centro a esa F veis que no da apenas vueltas yo la metería más a la F de Facebook vamos a darle aquí mirad en el D3D pinchamos la U y la F es el grupo 2 grupo 2 y en esta posición está en 208 vamos a poner aquí más y luego entra muy a la derecha ¿veis? vamos a ponerla entre más hacia acá el contrador de cámara mirad la X creo que es hacia la izquierda va a la derecha efectivamente control Z hacia la derecha vamos a buscar una posición me guste más vamos a ponerle en 1.140 está bien control Z clic pero claro el problema es que a su vez tendríamos que echarlo más atrás ¿veis? a ver demasiado ahora 1.100 ahí por ahí vamos a dejarle ahí queda chulo también ¿veis? entonces aquí hay que dar también bonito vale aquí sí que podemos hacer lo siguiente fijaros para que entre más rápido marcamos estos dos keyframes nos venimos en lo que hacemos siempre lo volvemos a marcar y damos aquí que entre rápido al principio y despacio al final ahí venga vamos a probar ahí a ver qué tal queda todo bueno mirad esto quedaría así bastante chulo ¿verdad? y claro se puede mejorar pero enormemente lo primero fijaros ya vamos a hacerlo más rapidito capa de ajuste en la capa de ajuste ¿qué podemos hacer? pues crear unas curvas importantísimas yo os dije las curvas siempre son muy importantes corrección de color curvas estas curvas mirad ahí estamos da otra vidilla ¿eh? aquí el BG este no me gusta en exceso vamos a ponerle un azul más Facebook ¿no? clarito ahí más cosas ¿para qué? tengamos aquí más iluminación ¿veis? aquí podemos meterle otra luz cuando la sombra tenemos la sombra ¿veis? ahí atrás cuando la sombra está por ejemplo ahí le metemos otra nueva luz también de punto le aceptamos un píxel de aquí fijaros yo pongo esto lo podéis modificar ¿eh? esta la subimos vamos a subir demasiado ahí veis que bonita también esa iluminación incluso a esta configuración de luz le podemos dar más intensidad aquí y queda esto ¿eh? hay un pelín más ahí estamos bien ¿qué más cosas? a la parte de atrás fijaros cuando esto está girando mucho más bonito ¿verdad? a lo que os decía el borde este de la sombra fijaros esto es ya para gustos venís aquí a configuración de la luz y aquí la difusión de sombra la aumentáis se aumenta el borde ¿veis? más difuminado el borde ¿lo veis? yo lo voy a dejar así como está y aquí ¿qué vamos a hacer? importante también es creamos un nuevo sólido le voy a llamar optical y le pongo arriba del todo y aquí voy a meter mi optical flash venimos aquí efecto importante también pero os lo aconsejo esta óptica lo que vamos a hacer es poner el centro del fondo más bonito con más luz para conseguir eso buscamos aquí vamos a ver si lo encontramos unas luces por ejemplo esta luz de aquí chula y vamos a quitar de esta luz dejamos quitamos esto todos estos que no me gustan para gustos de acuerdo estos los quitamos ocultamos ocultamos el iris este ocultamos y ocultamos y a esta la vamos a poner ahí y vamos a hacer la escala esta más grande más gato más gato ahí vale esto lo podéis vosotros colocar más bonito vale y ok esta la vamos a poner alto y ahora aquí venimos y le decimos en vez de en negro en transparente ¿veis? y para que esté por detrás del elemento 3D la luz le bajamos y le ponemos justo por detrás y ahí tendríamos el fondo completamente distinto ¿veis? muchísimo más iluminado y desde aquí desde mi optical podemos aumentar enormemente el brillo la escala bien y aquí le vamos a meter en flyker le voy a poner un poco de parpadeo así ¿vale? bien chulo y aquí podemos generar otra capa de ajuste y vamos a hacer una viñeta mirad vamos a crear esta capa de ajuste la llamamos viñeta y vamos a hacer la de que se genera con capas de ajuste que está muy chula a esa viñeta le vamos a aplicar el efecto tengo que ver el efecto eh corrección de color curvas y vamos a meterle una curva pero antes tenemos que meter aquí este el albice una máscara y le damos a invertir de tal manera que esta curva la voy a poner yo un poco ahí esto y en máscara el calado le aplico calado le despando un poco más hacia las esquinas fijaros que viñeta que viñeta más chula tenemos veis iluminación más potente veis esta mirad luego importantísimo esto que queda aquí se nos va viendo al e3d yo os lo he dicho en alguna ocasión en output venimos y aplicamos el multisupply si lo aplicamos fijaros eso feo que queda aquí al pincharlo se nos va veis muchísimo más bonito lo mismo necesitamos el ordenador pues necesita más rendimiento más y por supuesto nos lentiza quizás un poquito el ordenador y nos tarda más en renderizar por supuesto mirad y aquí esta si la quitáis desde luego que vais a notar que va a ir mejor el ordenador y podemos hacer lo siguiente venimos a la cámara a nuestra cámara esta es importante buscamos casi donde está acabando ahí y le damos una distancia de enfoque vamos a buscar una distancia apropiada activamos la apertura por ejemplo 80 y pico estaría bien 90 ahí y aquí buscamos la distancia de enfoque correcta de tal manera que el reflejo se nos va a difuminar y va a quedar más bonito siempre que tengáis reflejos aplicar la distancia de enfoque desenfoque de cámara mejor dicho y os queda más bonito aquí podéis comprobar desactivado y activado podéis enfocar un poquito más buscad lo que vamos a hacer es reproducir esto hacia atrás pero más rápido que como lo hemos hecho hasta ahora aquí tenemos reproducidos vamos a poner 6 segundos vamos a reproducir 6 segundos aquí termina de montarse vamos a poner 5,5 aproximadamente ¿de acuerdo? mirad ¿qué hacemos a continuación? hacemos lo siguiente yo hago voy a hacer como os voy a indicar marco todas las capas marco la primera marco la primera pulso shift y marco la última y me seleccionan todas las capas y me voy a capa precomponer y precompongo todas estas capas y le llamo precomp tutorial final transferir todos los atributos a la nueva composición le dejo marcado que viene predeterminada y aceptar y aquí tengo en una sola capa juntas todas las que he creado ¿de acuerdo? bien a esta precomposición la marco la selecciono y me voy a capa tiempo y le doy activar remateo de tiempo pincho y me salen 4,43 pero 4,43 se refiere desde este punto desde que hay frame a este que frame vemos que hay 14 segundos ¿lo veis? entonces lo que hago es situo este último que frame justamente donde acaba mi composición es justamente ahí yo lo hago de esta manera no sé si habrá alguna manera mejor pero esta es muy válida 4,49 ¿os acordáis? y en este último aquí pongo 4 4,49 de tal manera que justamente en el segundo 4,49 acaba mi composición y ahora solamente tengo que hacer lo siguiente copio el primer keyframe le digo copiar y me sitúo pues por ejemplo dos segundos y medio que vaya al doble de velocidad por así decir y ahí le digo pegar dedicar pegar y justamente ahí acabaría mi reproducción mirad a ver que os parece ¿veis? vamos a ponerlo mirad lo que hacemos es quitamos la habilitación esta de desenfoque ¿veis? iría hacia atrás o sea llega mi logo llega a los 5 segundos y medio y a partir de ese momento estaría a medio segundo y a partir de ese momento iría hacia atrás de nuevo ¿veis que fácil? eso acordaros con remapeo de tiempo en capa me voy a tiempo y activamos el remapeo de tiempo después de haber precompuesto todas mis capas entonces ya tengo acabada mi composición vamos a reproducir mis 8 segundos y medio completamente a ver si me entra en RAM y vemos a ver qué tal queda si os gusta ¿vale? venga ahora volvemos bueno amigos aquí tenéis el resultado espero que os haya gustado el tutorial mi nombre es Ernesto Pereda y este es vuestro canal me paso a amar espero que me volváis a visitar venga un saludo a todos nos vemos en el próximo y suscribiros nos vemos en el próximo